Para tomar las mejores decisiones, las empresas de bienes de consumo precisan conocer la visibilidad de sus productos en los retailers. Capturar esta información es posible con OneSafe Sales, la herramienta in-cloud que centraliza tus operaciones comerciales y promocionales de forma inteligente. Ahora puedes escoger precios y promociones basándote en inteligencia de datos. Agiliza la captura de datos en los retailers, con una única herramienta, que centraliza la información de cada visita y muestra las existencias en estantería con técnicas de reconocimiento de imagen. Gestiona de forma integral el plan promocional, detectando los acuerdos promocionales más rentables y los precios más adecuados por cliente y sector. Optimiza la planificación de rutas de los gestores comerciales en función del potencial de ventas y el tiempo mínimo de desplazamiento. Visualiza la información en un dashboard que recoge visitas en tiempo real y proporciona KPIs por tipología de cliente, zonas geográficas o categorías de productos. OneSafe Sales. Captura el beneficio del dato. ¡Gracias! ¡Gracias!